...compañeros, con ustedes, motivo por el cual ni se les ocurra que vaya a hablar como abogado, sino como militante. Hace 38 años, en este lugar, en este regimiento, más de 5.000 argentinos, 5.000 compatriotas, 5.000 compañeros, todos trabajadores, sufrieron lo más horroroso del terrorismo de Estado que sufrió nuestro país. Sufrieron las consecuencias de un genocidio que fue la época más sangrienta que vivió la historia entera de nuestro país. Estar hoy acá con ustedes, viéndolo a Cacho Escarpati allí, que hizo tanto por saber lo que pasó en este lugar tenebroso hace 38 años. Estar con la figura del Che ahí, levantada, con la de Vita, Tupac Amarú y la de todos los compañeros que en la memoria de nosotros hoy están presentes acá. Más de 5.000 víctimas tuvo este regimiento de Campo de Mayo y fue en otra cosa que la lucha incansable del pueblo argentino, desde 38 años hasta hoy, lo que permitió que hoy los estemos enjuiciando a los genocidas, a los responsables. Que ya llevemos 9 juicios de esta megacausa Campo de Mayo, con numerosas condenas, empezando por el jefe máximo, que fue Santiago Marriveros, de este lugar, de esta zona, como responsable de la gran parte de ese genocidio en esta zona que sucedió en nuestro país. Esa lucha fue posible gracias al empeño del pueblo argentino, que no cejó nunca llevar adelante el empeño por averiguar y saber sobre lo que sucedió en nuestro país con memoria, con verdad y con justicia. Fue gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos, de las víctimas, a la lucha de madres, de abuelas, y de que en un momento dado alguien expresó en concreto esa lucha que fue el compañero Néstor Kirchner y hoy la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Los juicios que hoy están siendo motivo de alegría de todo nuestro pueblo, y no solamente de nuestro pueblo, sino que es orgullo de la Argentina a nivel internacional, porque allí donde vamos nos recuerdan y nos hacen saber que lo que estamos haciendo hoy en nuestro país, gracias a la lucha de nuestro pueblo, es un ejemplo en el mundo. No hay otro lugar en donde se esté haciendo algo parecido por el propio pueblo que ha sufrido el genocidio, con sus propios jueces y con las propias leyes que rigen en el país. Esa lucha, no obstante, quiero decirlo con total claridad, hay muchos que están tratando de ponerle palos en la rueda. Estamos próximos al décimo juicio de esta megacausa Campo de Mayo, juicio que esperamos que se realice, ya sea que empiece a fines de este mes o en el mes de abril próximo. Hay muchos que están intentando frenar este proceso, y quiero concluir mis palabras evocando la lucha de todos los compañeros que no están, la lucha de los 30.000 queridos compañeros que no están y de las 5.000 víctimas que pasaron por este lugar telebroso en su momento y que hoy, donde hoy hemos metido felicidad, alegría, esperanza, banderas de lucha.